Buenas noches, Ana Lucía. Encantados de recibir en esta ocasión junto a Claudia Méndez Arriaza, el Comisionado Internacional contra la Impunidad, don Iván Velázquez, se encuentra ya entre nosotros. Gracias por acompañarnos. Una larga jornada la suya el día de hoy. Hace apenas unas horas estaba en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos dictando una conferencia comisionada. Sus días son de muchas actividades públicas. Sí, pero creo que es importante esto que, sobre todo cuando ve uno, particularmente en esta actividad de hoy con los estudiantes de la USAC, como ese entusiasmo. Yo creo que es muy gratificante porque es entender la labor que se está haciendo y eso es importante. Pues justamente son los estudiantes que también han liderado muchos de los movimientos que dieron el respaldo a CICIG. Pero queremos arrancar esta entrevista con ese mensaje suyo que circuló en redes sociales alrededor del fin de semana. Dice usted que los amigos también pueden ser corruptos. Explíquenos qué trata de decir con esta frase, por qué la respondió de esa manera, cuál es el concepto que está detrás de todo esto. Esta es una afirmación que yo he hecho desde hace años en Colombia, que pareciera que los amigos de uno son equivocados y los enemigos son los corruptos. Cuando generalmente tantas personas para señalar al otro con el que no tiene relación o que es su contradictor, entonces lo tacha de corrupto. Yo digo, aquí la corrupción tampoco tiene amistad. Los corruptos son corruptos aunque sean amigos de uno. Aunque sean mis amigos. Yo he tenido relación en el transcurso de mi vida con personas que después, por razón de investigaciones, quedan privadas de libertad. El hecho de que tengamos alguna relación no significa que hay ninguna preferencia o que tienen un salvavidas si se trata de una investigación en la que yo esté comprometido adelantándola. Don Iván, pero es oportuno hablar de esa afirmación y de esa creencia en términos generales. Porque en este momento parece haber en Guatemala, digo en ciertos segmentos sociales, no lo voy a generalizar, por ejemplo entre muchos empresarios, una sensación de temor o incluso de cierto resentimiento por las acciones judiciales que se han tomado ya sea por medio de CICIG y el Ministerio Público o por ejemplo por el Ministerio Público y la Superintendencia de Administración Tributaria en contra de empresarios. Esto genera un clima que les hace sentirse a muchas personas en riesgo o perseguidas. ¿A qué reflexión los movería usted a partir de esto? Si hay resentimiento, disgusto, muy lamentable porque creo que esta es una actividad muy importante que se está desarrollando en el país. Que exista algún temor, uno podría decir que es algo natural, pero lo que puede tener confianza toda la ciudadanía es que en las actividades que venimos adelantando con el Ministerio Público no actuamos sino contra personas que tienen compromiso penal y en la medida en que de acuerdo con los elementos probatorios que se recogen tenemos la convicción que efectivamente están comprometidas. Es decir, aquí no hay una cacería de brujas, no hay una persecución, hay una acción de la justicia que afortunadamente por fin reacciona y hace lo que le corresponde. Y no hay una selección, perdón Claudia, no hay tampoco una selección de segmentos sociales o poblacionales. No, 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 de ninguna forma, no hay ninguna selección. No hay ni siquiera una predisposición a investigar un sector, una persona, algo específico. Por ejemplo, nosotros no sabíamos hasta después de, podríamos decir casi que antesitos del último trimestre del año pasado, que había un tema de financiación ilícita en todo lo que habíamos encontrado en los documentos de los allanamientos que desde el 16 de abril se habían realizado. Se va estructurando y resulta, y encontramos que efectivamente ese hecho se cometió y se presenta. No porque hubiéramos dicho, ahora vamos a ver de qué manera fue que obtuvo la financiación este partido. De manera que no hay una persecución, no hay una acción selectiva. Procedemos de acuerdo con los elementos probatorios que se tienen. No tenemos investigaciones guardadas que ya estén consolidadas. Todo lo que está en punto de ser presentado ante los jueces, porque están los elementos probatorios suficientes para tener esa convicción de responsabilidad, se presenta. Don Iván, ¿cómo reacciona también usted a que muchos de estos empresarios que han resultado acusados, tanto en el caso de cooptación del Estado como el financiamiento político, dicen, nosotros no dimos un soborno, quizás fuimos víctimas de chantaje o extorsión? Hay un intento de cambiar una palabra por la otra. Yo he escuchado a muchos empresarios también que han dicho, a mí me exigían soborno y no volví a contratar con el Estado. Son dos conductas distintas. ¿Cuál es la conducta que tiene relevancia penal y cuál es la conducta que no tiene relevancia penal? Tenía opción de escoger, de asumir un comportamiento distinto. Entonces, eso finalmente resulta ser una simple excusa, como que cuando se financia anónimamente pero se expide un cheque, ahí está demostrado que no se quiere financiar anónimamente. Pero resulta que ese cheque se expide ese nombre de una empresa de cartón y por ese cheque se obtiene una factura de un servicio que no se ha prestado. Entonces, como que se estaba transparentando un acto de financiación. Ahí hay un engaño, dice usted. Digo, hay excusas que son completamente inaceptables. Pero qué bueno que cita ese caso porque también nos ha revelado que no era un sistema corrupto, sino más bien una cultura de corrupción. Usted ha trabajado en diferentes países. ¿Cree que en Guatemala permeó más esa cultura de corrupción que en otros? Realmente mi experiencia es Colombia y en Colombia hay una gran similitud también en temas de corrupción, de no acción de no acción de la fiscalía con grandes corruptos que han quedado en la impunidad en mi país. Desafortunadamente sí creo que la corrupción llegó a un estado en Guatemala de aceptación o de resignación. O relativizarla. Relativizarla, sí. De esto que con él le toca, decían también que ya al otro le toca porque llega al gobierno. Entonces es su cuarto de hora, tiene que aprovechar su cuarto de hora. Y es normal. Muchas personas me han dicho cómo les reprochaban que, guatemaltecos, que fueron servidores públicos y salieron con el mismo cargo. Que no se hubieran enriquecido mientras ejercían función pública. Pero ¿cómo que usted todavía tiene ese carro de viejo cuando pudo haber adquirido uno del año? Esa es cultura de la corrupción. Eso es cultura de ilegalidad. Y es lo que se pretende con todo esto. Que no sea solo la acción penal que es importante y que socialmente tiene que tener un mensaje muy claro. Sino también en la construcción positiva, en la construcción de una sociedad que respete la legalidad, que respete la ley. Resulta más fácil entender por qué razón tantas personas llegamos a normalizar muchas de esas prácticas corruptas. O a verlas con una relatividad, digamos, bastante cómoda. Ahora la pregunta es, ¿cómo lograr que esa cultura, cómo generar esa segunda naturaleza, esa segunda cultura distinta y que se oponga de verdad a esas prácticas tramposas? Una acción muy importante, con todo lo que desde muchos sectores se puede criticar, pero ese es el sistema penal. Y ese es el sistema penal acusatorio. Es que la acción del Ministerio Público, la acción de la defensa, la acción del juez, es frente a la sociedad. Eso ayuda mucho en la formación ciudadana. ¿De qué manera usted cree que esta ventilación del caso, por ejemplo, cooptación del Estado, que prácticamente se están transmitiendo en vivo casi todas las audiencias y las larguísimas discusiones y disquisiciones que se dan entre el juez y los defensores, ¿usted cree que eso termina siendo positivo para la sociedad? Yo creo que sí. Es que el sistema acusatorio está entre una de sus virtudes precisamente diseñado para eso, para que sea un proceso de cara a la sociedad. La sociedad tiene que estar interesada en la justicia, en la calidad de la justicia que tiene, en la acción de la justicia que tiene. Y esto que es como si miles o millones de personas pudieran estar en una sala de audiencias como está ocurriendo ahora en la audiencia que se hace en el caso de cooptación, me parece muy positivo. Que haya esa opción del ciudadano de estar, gracias a algunos medios que transmiten casi en su integridad la audiencia, yo creo que eso es provechoso. Y eso además va generando no sólo esa visión, esa transmisión, sino la actitud de la gente frente a los hechos delictivos va transmitiendo además algo importante. Y es ese rechazo a la corrupción, esa necesidad de que cambien las costumbres, que cambien las costumbres políticas y también las costumbres sociales. Así es como se empieza a construir la cultura de legalidad. Pero al mismo tiempo que nosotros vemos todas esas audiencias y vemos el desarrollo en cada proceso judicial, también vemos que hay ese impulso y esa intención de levantar un clima de temor, un clima de miedo, discursos sobre se desincentiva la economía con todo esto que está ocurriendo. ¿Cómo reacciona ante este discurso? Yo creo que hay aquí un hecho objetivo, una acción que se realizó por estructuras criminales, por redes que se apropiaron del Estado y que está definido en el planteamiento del Ministerio Público y de la CICIG en cada caso, la responsabilidad que se pretende, se le deduzca por el juez en cada uno de los casos. Y eso ha generado desde algunos sectores actuando perversamente, campañas de desinformación, campañas de intimidación, miedo, campañas también de extensión de la posibilidad del efecto, el miedo, pero ya dirigido hacia potenciales imputados, potenciales personas sometidas al proceso penal, como para tratar de generar un frente común. Es decir, entonces, es que esto no es únicamente contra estos, es que también va a ser de estos. Y no se van a quedar en esta cosa, sino que van a seguir con esto. Como decir, tenemos que frenar esto, tenemos que impedir porque... Y reunimos a todos los aliados posibles para lograrlo. Y no siempre desarrollando campañas, ni siquiera decentes. ¿A qué se refieren? ¿Otro tipo de hechos, otras actividades, actos? Es lo que significa, por ejemplo, las campañas de desinformación. Y en esas campañas de desinformación, lo que vemos casi todos los días de tergiversación de la información, de un intento por volver a la sociedad que está tan interesada, tan entusiasmada en el tema de justicia, volverla contra el Ministerio Público, porque es un órgano que está ir respetando la presunción de inocencia, que está ir respetando el debido proceso, que no respeta el derecho de... Es decir, ninguna garantía fundamental, cuando eso no existe. Pero si se presenta de la manera como se trata, se pretende presentar, y de manera escalonada, casi que en una violación, en ascenso de garantías fundamentales, no sabemos cómo vaya a calar finalmente esto... Que vaya a revertir este proceso. No sabemos qué efecto pudiera surtir, y a eso es, yo tengo la seguridad, que a eso es a lo que están apostando quienes adelantan campañas de esta clase. Que pueden, durante un año, estar todos los días insistiendo en el tema, hasta tratar que finalmente sus puntos de vista sean casi que imperceptiblemente aceptados. Y entonces se plantea, por ejemplo, cuando decimos que en el proceso penal, en el proceso penal, el Ministerio Público, su pretensión es desvirtuar la presunción de inocencia. Es decir, que no está para respetar en esos términos... El fiscal es el acusador. El fiscal es el acusador. No es el defensor. Y eso está señalado claramente, ese es el debido proceso. Que hay una parte que acusa, y una parte que defiende, y una parte impercial que dice, se desvirtuó la presunción de inocencia como lo pretende el Ministerio Público, como presentó las pruebas... O no se desvirtuó. O no se desvirtuó. Y es en esos términos, se desvirtuó la presunción de inocencia. No se puede hacer la pregunta. Se demostró la inocencia, porque el imputado, el procesado, no tiene que demostrar la inocencia.